Insigne será el encargado de realizar el primer penal. Allí va, se adelanta, disparo, gol. Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. Starlin se prepara para su penal. Viene el disparo, gol. Qué bien aguantó la presión. Ahí está el encargado del segundo penal. Allí va el remate, 3, 2, 1, gol. A la derecha del arquero, notable ejecución. Allí va, no te puedo creer. Engañó el arquero y la pelota se va afuera. Italia puede estirar la ventaja, dos goles. Tiró, palo, increíble la pelota. Pego en el palo, se sigue moviendo el arco. Un nuevo desafío para el gran capitán. Se lo ve tranquilo y sereno, pero... Gol, así se patea un penal, señores. Locatelli, se prepara, es el cuarto penal. Lo tiró fuera. Había engañado al arquero, pero le pegó muy mal. Vamos por el cuarto penal. Allí va el remate, 3, 2, 1, gol. A la derecha del arquero, notable ejecución. Ya no hay margen de error, no puede fallar este penal. Italia está obligado a marcar para seguir con vida. Allí va, se adelanta, obligado a marcar. Gol. Gol, con el alma lo grita, con el corazón. Sigue con vida. Donnarumma. Se prepara. ¿Podrá quedar en la historia? Donnarumma. Tiene a Catajar este penal para seguir en carrera. Allí va el arquero. Magnífica respuesta del portero. Estamos en muerte súbita. Un penal por equipo. Allí va el remate, se adelanta para el penal. Gol. Magnífica ejecución. Le pegó cruzado. El arquero para el otro lado. Gran definición. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Siloerra pierde el partido. Allí va. Remata. Gol. Estaba obligado. Y vuelven a respirar. Spinazola. Se acerca para hacerse cargo del séptimo penal. Allí va. Y la pelota pega en el palo. Donnarumma. Tiene que atajarlo. No le queda otra. Le pegó. Atajó el arquero. Notable el arquero. Magnífico. Florenti. Tiene en sus pies el octavo penal. Allí va. Se adelanta. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Se queda sin la oportunidad de convertir. Donnarumma. Tiene en sus guantes, en sus manos, en su cuerpo. La chance de darle una vida más. Allí va. Va afuera. Esto todavía no se culmina. No se termina. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Allí va. Se adelanta por el penal. Gol. Magnífico. Remate. El arquero fue para el otro lado. Allí va. Gol. Todavía hay vida. Todavía hay ilusión. Todavía hay esperanza. Bueno, a ver si definen esto, muchachos. Décimo penal. Allí va. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Palo, palo, palo. Bonito palo es. Tiene la definición en sus manos. Mejor dicho, en su pie. Donnarumma tiene que atajar este penal para seguir en carrera. Deliran los hinchas. No hay más tiempo. Señoras, señores. Final del partido. Hicieron un gran partido hasta que llegaron los penales. En los penales se fueron a casa. Una pena. Espíritu. Nos decimos.